Colombia ya está conectado por banda ancha. Gracias al Plan Vive Digital, 1,078 municipios del país están conectados a través de fibra y los más remotos de Amazonía, Orinoquía, Pacífico y San Andrés tendrán Internet a través de una red de alta velocidad. Cumplimos lo que prometimos. Actualmente, los 1,122 municipios del territorio nacional son parte de esta revolución digital. Colombia vive digital.